ahora información punto es aniversario de la mayoría electoral de aznar 25 años de una demostración por gonzalo garcía y angüela se cumplen 25 años el 3 de marzo de 1996 de las elecciones que dieron su primer gobierno al pp de josé maría aznar la derecha anda de celebraciones nostálgicas y emocionadas desde luego es una fecha a rememorar o debería serlo para algunos se cumplen 25 años de la demostración que muchos no necesitábamos y que muchos más no quieren ver de que la derecha los conservadores no son nunca la solución sino parte importantísima del problema se llegaba a esa fecha después de 14 años de felipismo de corrupción de la desmantelación del tejido productivo patrio para obedecer los dictados bruselís y así entrar en la entonces ce en calidad de reserva de putas y camareros al servicio de los adinerados jubilados nórdicos de la despenalización del aborto de la intervención total por parte del estado de la educación y la gente de bien en esto hemos cambiado poco te señalaba con el dedo muy 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 tieso si tenías la osadía de mantener que no pensabas votar a ese bigotón al que para su escándalo considerabas una pata más del problema ganó aznar y en 24 horas se pasó de un vergonzoso puyol enano habla castellano a un vergonzante manejo del catalán en la intimidad en dos semanas se pasó de aquello de españa lo único importante aquello que se intenció un tal arzallos hemos conseguido más de aznar en 14 días que de felipe en 14 años se empezó cediendo a fraga competencias que daban poder absoluto a la exunta mientras la gente de bien aplaudía porque claro es de los nuestros para una vez normalizada la cesión hacer lo propio con autonomías en rebeldía por supuesto eso había que prepararlo y para eso estaba la prensa fin y su presentación del ladrón pro andorrano como gran estadista e incluso quien dijo vergüenza español del año todavía hoy la derecha te echa en cara el milagro económico protagonizado por los gobiernos de aznar con rato en sus mandos milagro que consistió en hacer caja con los restos del entramado público creado por el ini durante el franquismo y ponerlo no ya en manos privadas sino en manos extranjeras en algunos casos propiedad de otros gobiernos liberalización se le llamó e hizo honor a tal nombre suponiendo como cada vez que alguien quiere liberalizar algo en los últimos 200 años en un robo al pueblo y un regalo a las oligarquías financieras siguió ese milagro con un empleo que no paraba de crecer de la liquidación y la subvención vivida durante el felipismo que dispararon el paro se pasó a una legislación ya iniciada por felipe e incluso la ucd que iba haciendo el trabajo cada vez más precario y los sueldos cada vez más bajos en el aznarismo podemos situar el hito histórico en el que donde antes un sueldo podía mantener a una familia con más o menos apreturas ahora se necesitaban dos para difícilmente sostener a una familia ahora mucho más reducida hasta el día 20 o 25 de cada mes milagro económico los fríos números más dinero en caja aunque fuese vendiendo cualquier resto de patrimonio y menos paro aunque fuese a costa de empeorar mucho las condiciones de trabajo quedaban muy bien en un papel y en los gráficos comparativos entre gobiernos y eso bastaba para el derechista que jamás regulará en su defensa del llamado milagro o milagro andarista pero si en lo económico no trajo más que el liberalismo puro y por tanto expolio al pueblo en lo demás no actuó mucho mejor ya hemos recordado sus pasteleos y buenos lazos con españoles tan de bien como arzai usó puyol nunca nadie otorgó tanto a los partidos separatistas como aznar llegando incluso a adaptar su propio partido a las exigencias del adversario lo que supuso el inicio del camino que ha llevado al apoteósico derrumbe del pepe en cataluña que no seré yo quien lo lamente pero es que el que ha pasado al imaginario derechista como el héroe en la lucha contra eta es ni más ni menos que el que anunciaba públicamente como un gran logro haber autorizado personalmente conversaciones con el movimiento de liberación nacional vasco dando carta de naturaleza a la tegregua declarada por la banda fue aznar quien con el cuerpo todavía caliente de su concejal miguel ángel blanco acordó con el resto de líderes partidocráticos la desactivación de la reacción popular que por primera vez se echó a la calle para oponerse a los jarraichus y atarras varios plantando cara a quien hasta entonces había chuleado y se había enseñoreado de las calles fueron los políticos durante la presidencia de aznar los que convirtieron esa justa rabia y reacción en chusma borrega de manos blancas en materia de la defensa de la vida tan importante supuestamente para los derechistas no sólo no se reverteó ninguna legislación contraria a la vida sino que por la vía de los hechos y de la laxitud con respecto al tercer supuesto el gobierno de aznar contempló y avaló y subragó y sostuvo el mayor crecimiento del número de abortos de todos los gobiernos que han mantenido y avalado y sufragado las leyes abortistas pero no sólo eso sino que además introdujo con gran celebración de la modernidad e innovación que suponía la legislación que admitía la experimentación con embriones humanos poniendo en manos de un acérrimo defensor de la cultura de la muerte bernat soria pretendido investigador científico de quien no se sabe que haya curado nunca ni un resfriado y que luego fuera ministro de zapatero al que la ministra de sanidad ana pastor figura hiper ensalzada por la derecha por su moderación y alto sentido del estado le dijo textualmente ya tienes tus embriones podríamos seguir pensaba dejar unos apuntes abuela pluma y veo que esto puede convertirse en un espeso tratado podríamos hablar de la educación de la que únicamente se preocuparon en que fuese en inglés en lugar de devolverla a sus padres o de su patriotismo consistente en ceder a todas las exigencias bruselis para entrar como fuese en el euro o en su preocupación social ejemplificada en el cambio del método del cálculo del ipc al que estaban sujetos los salarios justo a la entrada del euro para de esta manera falsificar los datos y por la vía de los hechos de pauperar las economías familiares rebajando de facto los salarios insisto podríamos seguir pero para qué sólo un apunte más cuando boxe presentó a los españoles antes de que entrara en las instituciones muchos de sus dirigentes de entonces y de ahora explicaban la necesidad de su existencia porque el pp se había convertido en otra cosa distinta del partido de aznar y esperanza aguirre y esa era la derecha que ellos querían recuperar pues con eso puede quedar todo dicho por mi parte volver al origen de lo que decía la derecha conservadora nunca es la solución sino el afianzamiento de los problemas siempre ha sido así no 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 no